capítulo 6 el poder de una idea está en la gestión quiero darte mi definición de gestión es hacer todo aquello que sea necesario para que las cosas sucedan y todo es todo incluso aquellos aspectos que no te corresponden pero sabes que si no las haces no vas a obtener resultados para mí es como el concepto americano de la milla extra aclaro que no es un término sólo aplicable al ámbito de los negocios el de la gestión sino a todas las cuestiones de la vida que requieran dirigencia perseverancia y tenacidad en el trabajo aplicado en la milla extra mi definición de gestión como base para darle sustento a este capítulo es el convencimiento como en un artículo que escribí hace un tiempo de que la gestión genera resultados extraordinarios y es todo un desafío para el liderazgo la gestión requiere además de actitud método y herramientas que den eficacia y eficiencia a la acción ser asertivos depende de esto es la asunción de responsabilidades sobre un proceso sobre un conjunto de actividades necesarias para que tu idea se active la administración de los recursos la coordinación de las actividades y el control de los resultados son parte de las tareas necesarias para resolver cualquier asunto relacionado con tu proyecto ahora bien la gestión es una herramienta actitudinal también que como un buen hábito hay que formarlo y esto puede llevarte tiempo días enteros tal vez meses luchando contra vos mismo para ser una persona de gestión alguien que no deja de remar hasta que pasa al otro lado eso es gestión como bien claro lo dejó establecido el célebre exitoso en fracasos tomás edison y lo vuelvo a mencionar las ideas se logran con extrema dedicación el esfuerzo extra es lo que transforma lo ordinario dijo alguien una vez en extraordinario nueve de cada diez veces requerirá de más esfuerzo que intelecto más voluntad que inteligencia y más carácter que ingenio esto es clave para comprender el proceso de hacer realidad un proyecto esfuerzo y valentía en todas las etapas he visto muchas buenas ideas en los papeles caerse en la etapa de la implementación por olvidar que lo operativo es tan importante como lo estratégico para obtener resultados la gestión es acción y movimiento en la dirección de tu idea como alguien dijo una vez debo medir cada día y estar al menos un metro más cerca del objetivo y el mundo debate sobre ideas entonces los que gestionan son los que las arrebatan ahora bien puede ser de los reactivos aquellos que reaccionan por obligación una vez que las cosas suceden o de los proactivos aquellos que gestionan para que las cosas suceden sin considerar el sentido de oportunidad sí o de los estrategas que gestionan de manera planificada considerando la variable tiempo de manera que las cosas ocurran también en el momento indicado mi hija mayor sofía cuando tenía tan solo cinco años me inspiró una reflexión mientras ella trataba de leer correctamente la palabra management gestión en un libro de bolsillo que llevo conmigo que se llama la gestión activa los resultados extraordinarios esto es algo que creo y experimento a diario en mi labor profesional con el equipo consultor y con cada una de las pymes y empresas que atendemos y organizaciones en el año tenemos que empujar y empujar hasta que las cosas sucedan sólo siete letras marcan en muchas ocasiones la diferencia entre alcanzar y no alcanzar los objetivos de una organización en el recorrido de mis últimos años como consultor especializado en pymes he podido observar que la gestión es una pieza clave en el liderazgo de cualquier empresa o organización algo está claro sin gestión y sin seguimiento no hay resultados muchas veces me dicen matías pero tengo que todavía seguir atrás de este o de aquello que dije una vez la verdad si siempre todas las cosas requieren de gestión y lo que no se sigue se cae te acabo de de alguna forma dar un paréntesis hacer un un bonus track chiquitito en este momento pero con la verdad que con la gestión podemos lograr resultados extraordinarios que vayan más allá más allá de la suma de las partes y transformen una idea en un efecto medible la gestión entonces es la dirección la administración y el gobierno dirigente de un negocio de manera que ningún detalle quede fuera de escena para poder controlar medir y seguir todo el proceso de tu idea de manera exitosa y el éxito cuando viene de la mano de la gestión refleja esfuerzo dedicación y profesionalismo en ese management del emprendedor concluyo con una frase de orison marden que dice la voluntad es la que nos permite transformar por un proceso eficaz la intención de realización en resultados concretos me encanta esta frase este acto voluntario tiene cuatro tiempos concepción determinación ejecución y resolución la concepción te va a mostrar la necesidad de gestionar tu idea la determinación te dará el arrojo y la audacia para hacerlo la ejecución te llevará a la realización y te pondrá en movimiento enfocado en la idea y la resolución concretará el movimiento y lo convertirá en resultados la gestión implica asumir el compromiso sobre el conjunto de actividades del proceso que te llevarán a que la idea se haga realidad la preocupación por la disposición de los recursos y la coordinación de las actividades necesarias para darle solución al asunto es como el como mejor dicho es la pregunta del millón el como es la pregunta del millón y la gestión es parte de la respuesta como mejoramos la rentabilidad de un negocio como aumentamos su nivel de ingreso como elevamos el nivel de motivación de los equipos de trabajo como obtenemos financiamiento para nuestra idea como optimizamos los procesos como llevamos la idea desde el incubador al mercado ahí está la cuestión las herramientas de gestión básicas o complejas en papel en software en una app son otra clave para implementar tu objetivo por eso en este libro decidí incluir herramientas básicas pero muy efectivas y resultados para que lleves adelante con visión estratégica el plan de desarrollo con una metodología de gestión método genera resultados me llegan muchos correos electrónicos después de cada conferencia y todos tienen en común la decisión después de años de implementar la idea el primer paso fue dado el segundo es conocer y obtener las herramientas de gestión necesarias para que el enfoque sea el correcto y los recursos jueguen a tu favor no sé si sabías que la argentina mi país durante muchos años lideró a nivel mundial el ranking de países que mide la tasa de emprendimientos temprano que realiza el gm lo que monitorea el emprendedurismo a nivel global siglas en inglés esto significa que por cuestiones culturales profundas o de coyuntura económica nos animamos a lanzarnos a la aventura de lo nuevo a los sueños y el negocio propio pero sin embargo la tasa de fracasos por cierre en los primeros años también es alta y esto se debe entre otras cuestiones a la falta de herramientas de gestión que permiten disminuir el riesgo que permitan disminuir ese riesgo que permitan planificar escenarios y que permitan gestionar sobre indicadores claros la marcha de un proyecto la invitación al cierre de este capítulo es a que sobre la idea le pongas una buena dosis de gestión